Hola, aquí estamos en el segundo capítulo de esto de Roblox, bueno, Roblox, adorme que no me da tiempo de hacer todo el vídeo, tenía que comer, pero voy a explorar esta casa muy bonita, ¿esto es que es un armario? Sí, aquí para arañarlo, miau. Uy, creo que estoy como Mike, un jacuzzi, qué bonito, bueno, aquí me piro, 22. Bueno, aquí estamos en el vídeo, así ya puedo irme por ahí. Mira, mis tres mascotas, ropa, todo esto de ropa, cachecitos, dos nada más, rosquillas, todo esto tengo, pizza, vehículo esto, juguetes, todo esto. Bien, hablo de juguetes, voy a coger esto, toma, toma, qué bonito, lo habéis visto, ¿no? Bien, mis tres pelotas, mis dinosaurios, aquí está. Tengo ese puto murciélago. Mira, mi amiguita, yo tengo murciélago. ¿Qué bonito? Bueno, amiguita, hasta vos. ¿Puedo? No, 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 me pirro para mi casa. Cerra. ¡Adiós, amiga! Me pirro para adentro. Tengo bloqueada la casa Que son pesadas Estas gente No pueden ni pío Ni entrar Miren, ponmelo que cuento Unas cosas de casita Lunar muebles Que bonito Que bonito Voy a poner un jacuzzi Ja Jacuzzi Jacuzzi Ya tiene 199 de dinerito No pasa nada Eso lo ahorro en chiquito Bueno, pues de momento Vamos a preparar el baño Muy bonito Muy bonito Májico Májico Mascotas 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 Veo un espejo Yo también Ahora le doy un espejo No Así de frigaderos Oh, este me lo compro No, aquí no Aquí no queda Aquí se queda bien Ah, ya está No quiero No tengo casi nada De dinero Lo voy a ahorrar para En el espejo Espejo Cuatro Espejo Moderna 30 Espejo Sí Circular Lo voy a ahorrar Tanto En el espejo Y ahora No hay Algo No hay En el espejo ¡Para del rector! ¡Qué guapo! ¡Qué feo! Mira que bonito Ve que he puesto bien Que feo Es verdad, tengo un turno de noche Es super mezcado Me voy a añadir algo Tengo turno de noche Tengo turno de noche Está muy feo No da Está muy buena Ah, es de pelo Que es muy feo Es de pelo que es muy feo, ¿verdad? Ah, que tiene la palabra de espíritu Esto Esto Cola Una cola de gato Moscato Esto ¿Naja? No Como Ajá Ajá Arreteo Bueno, es normal Estamos bien Ah, te despido Como en carne Un poco moreno Ay Stop Ay lında Cuando Pienes Estro Ay Nú promoting Este Es Este... Uy, voy a seguir. Era mi turno de trabajo. Eso no me paga. Hablando de turno de trabajo. Voy a esto... No, no. Formal de trabajo. Voy a estar tan fea. Me veo como estaba tan guapa. El pantalón. Este tan bueno. Bien. Pelo. Estaba tan fea, ¿no? Este... Por esto. Bueno. Este lo... Si no. Tiene que ser algo del más elegante. Por ejemplo. Este. Esto. Esto. Bueno. Eso no pasa nada. No. 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 Esto. No. 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 Pero, no. No. bueno bien esto es un fin Salga fina Buena O se puede ser del futuro Bien Tengo turno ¿De trabajo? Tengo turno Mejor no debería ir al tanto Del supermercado Que soy guapísimo Bueno, aquí estamos durando muchos vídeos Entonces Me voy a ir Ah, sí Vehículos Oh, no Lo pesé esto Bueno, amiga Me pido No puedo llegar a morir Así que Vamos por aquí Vamos a romper Esto Así no hay problemas Una armadura de decaballo De diamante Esmeraldas Y realmente No sirve de nada No me dio Y un libro Uy, hay que me saque a dar mi pillaco Esto no lo hago Tengo que ir Tengo que ir en moto Ah, sí Tengo muy guapo Tengo que ir en moto Tengo muy guapo Tengo muy guapo Tengo un simulador De ser pobre ¿A quién le gusta ser pobre? En el video de hoy chicos Vamos a jugar Un nuevo juego de movilador Juego de templar ¿Qué me habéis pedido vosotros en comentarios? Para que estás en el contenido en el canal Tienes que seguir reventando el montón de me gustas Tienes que seguir poniendo sugerentes De abajo en los comentarios Y recuerda si es el otro modo O suscribirte Para no perderte ningún vídeo más Muy buenas robichuelos Bienvenidos a un nuevo video En el canal Como viene dicho ¿Esto es el supermercado? Ah, esto es el supermercado Ah, el supermercado Esto... No me gusta Pongamos Guapo Vamos a comentar Y tiene que ir a la... Da, da, papito ahí Me acabé de tirar Eh, 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 eh Te acaba de pasar una persona Pero me lo has tirado O se le ha caído Dice aquí Oh, no, alguien ha... La acaba... Un buen tiro Bien, bien Pues si acaso me transformé El niño Sí Bueno, esto es el supermercado Gran fondo Gran fondo Ese es el supermercado Es como yo Es como yo Sí Sigue ¿Eso? Va a espantar a toda la gente Que le quiera robar la comida Y va a robar las carteras De todo lo que pase Al lirio Así que vamos a empezar a domesticarla Y le damos la comida Venga, perro Madre mía Que pelos me llevo, chaval Y qué barbas Ah, el lirio ¿Qué dice? La mujer se ha acercado por el perro Espérate Mándala a tomar por O Hacerle una proposición de matrimonio Que el siguiente paso Mi mujer se ha acercado por el perro Espana Este te va a demostrar Como va a tener más trucos ¿Quieres trabajar un poquito? ¿No me hablo? Mirá, esto voy a enseñar ¿Por tu nombre? Ya, no, no, no No, no, no Bueno, ¿en qué trabajo, señor? ¿Qué se puede trabajar en esto? ¡Vuelve, mariquita! Trabajar en un sitio Claro, esto es supermercado Está bien, pero es una pasada ¡Pullo! 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 ¿Quiere jamón? ¡Papu! Está empezando ¡Pullo! ¡Ah, me va a hacer todo el dinero! Bueno, eso me pagarán a mí Bueno, voy a trabajar en mi sitio ¿Por qué me tienen que pagar a mí? ¿Puedo trabajar en la frutería? ¿Se encogerá? ¿O ahí dentro de ahí? Bueno, puedo coger ahí ¡Ay, qué asco! Este supermercado es nuevo ¿Dónde? ¿Para comarquitas esto? Mmm... Yo comprebo ¿Será que no puede pasar? ¿Qué vigilo que nadie puede hacer aquí? Bueno, voy a trabajar ahí arriba Creo que debe estar adorado Debería Voy a subir ¡Corro! ¡Equillago! ¡Equillago parkour! ¿Para cómo que no puedo subir? Tendría que subir por el otro día No se puede ¡Bumba! No, que asco Tendría que subir en otro sitio Tendría que subir aquí No puedo subir Ahora sí Voy a arreglar esto un poquito Bueno Era bobo no pasó ¿Qué dios había bobo? Ah, eso no pasa nada Yo trabajo en esto En frutas Parece ser que aquí hay un bolso Después, agarrando el correr Busca dentro del bolso Eh... Agarrando el correr ¿Cuánto Lidia? ¿Has hecho que esto algo? Lo que miedo de Lidia es bollar A ver ¿Qué hacemos ahora? ¿Hacer lo mío o correr lejos? Ok Un minuto Fuera De acuerdo Fuera Ándale Ya está Ay, que me debería divertir Água Ah, esto se une con ríjole ¿Eh? ¿Hm? Oye, aquí pasa algo así No pasa nada Voy a probarlo Estaría guay Bueno, aparente que nos estamos Meando Nos estamos haciendo un quiz Y tenemos que Meternos dentro de esto Y aquí tenemos al vigilante De la playa Todo cuadrado Todo musculoso Que nos va a pegar Un tortazo increíble ¿Vale? Perfecto Oye, directamente al mate Estamos detrás Ah, no, no Vamos a pegar una No De acuerdo Esto Está bien Es tiempo para Esperar a la noche Tomar la noche ya A ver Vamos a esperar A la noche Pero si son las 12 Del medio No tenemos nada Que hacer Bueno A ver Creo que lo vamos a dejar Chicos Un pedazo de like Suscribiros A comprar Seguro No tenemos nada No tenemos nada No tenemos nada No tenemos nada